amigos el día de hoy me encuentro aquí en el ahumador a mis espaldas este fucha color negro que está aquí venden costillas alitas bones papas entre otras cosas más así se acompáñenme para que vean de qué se trata amigos pues ya me metí hasta la cocina aquí con mi camarada que es el cargado de preparar las costillas a ver explícame un poquito del proceso de un buen término de costilla pues el proceso es primero las sazonamos la sellamos es el primer paso hasta aquí todas estas muchas veces dicen yo quiero una de esas no todavía están crudas todas las penas está sellado por encima nada más se sellan de los dos lados que tengan un buen color ahí se ahuman y la cocinamos y ya desde la cocinada ya es cuando tienen la textura ya más suavecita cuánto tiempo tarda más o menos en estar una buena costilla bien bien cocinadita depende de la temperatura que estamos manejando puede ser desde una hora veinte minutos hasta una hora cuarenta esto es tuyo marcos o qué onda que más pues a Esther les da es lo más bueno jajajajahahaha ahí pa que man y se pega un embarrado bigote en toneta uuuh último teta, lo voy a quemar ese es sándwich seis,ва ,jejeje jeje je je jeje vuela ,de tú dale photon Juan mira nomás vuela chinga ay disculpen la grosería este es el mejor sand of de costillas responsibility jajaja ahora si déjase lo doy dile jajaja toma Marcos, otro pedazón ya van a estar los celotitos otro rollo raza Marcos ahí esta Manny limpiándose el bigotito porque la neta que si te embarras no hay de otra gente que chulada no Manny no Marcos la neta yo te veo en los videos como los disfrutas no mentira no de hecho aquí con Juanito es la cuarta vez que venimos ya somos clientes de la neta nos gustó un chingo la comida ese sandwich que te acabas de comer fue el que yo mas recomendé y pues hay toda la raza que vengas les digo porque no les gusta hacerlo pero eso es lo mas bueno que hay no la verdad que esta muy rico muy delicioso que esta tenemos los platillos listos vean nada mas ese es el boneless ese es el sanguito que le mordí ahorita las alitas en habanerito y la costillita con barbecue original oh este es de Jack Daniels se me hace este es de Jack Daniels y bueno pues aquí me encuentro con Juan uno de los encargados de aquí del ahumador que por cierto Juan esta todo bien delicioso Juan invita a la gente de Manny para que se vengan aquí a comer a probar ok buenas tardes amigos a sus órdenes mi nombre es Juan soy el encargado de costillas del ahumador eh los invito abrimos todos los días de una de la tarde nueve y media de la noche la especialidad de la casa vienen siendo las costillitas en barbecue original es su proceso pues ya lo estan viendo eh por video eh la verdad se los recomiendo es algo muy agradable el sabor la textura eh todo es de diario la verdad lo hacemos diario diario se nos termina van acompañando de papas fritas pan y elote de ahi tenemos el sandwich de costilla que es otro tradicional que la verdad es de lo que mas se nos vende eh tengo barbecue habanero barbecue chipotle barbecue original y barbecue Jack Daniel acanelado estamos aquí todos los días eh lloviendo no lloviendo con aire no sin aire estamos aquí la verdad tenemos nuestras promociones todos los días hago probar el patrón nos dice hagan promociones queremos que la gente esté contenta que es satisfecha eh la verdad pues nuestra orden de costilla vale dos cincuenta todos los viernes dos órdenes por trescientos cincuenta pesos y sábado y domingo manejamos dos órdenes más un kilo de alita salsa elegir por quinientos cincuenta pesos con todos sus complementos este paquete como en tres cuatro personas bien dado cual me habías comentado que que quería hacer unas cortesías para la gente de mani es correcto es correcto que te parece aquí en cámara quien venga aquí al ahumador y mencione que vio el video de mani tj que va que se va a llevar se va a llevar una orden de costillas son seiscientos gramos un costillel completo papas fritas pan y elote excelente para cuantas personas o cuantas cortesías más bien yo voy a dar cinco cortesías excelente ya saben cinco cortesías a la persona que venga y mencione que vio el video aquí en el ahumador juan te agradezco mucho y mucho éxito en todo lo que te propongo gracias por venir gracias por sin querer queriendo pues estuvo Marcos devorando Tijuana y ustedes y la verdad muchas gracias por desgustar nuestra comida y darse el tiempo excelente amigos muchísimas gracias en los comentarios voy a dejar la ubicación exacta y toda la información del ahumador delicioso raza hasta la próxima